En la zona montañosa del oeste de Guatemala se encuentra una de las ciudades más grandes e importantes del país, perteneciente al departamento que lleva su mismo nombre, Quetzaltenango, también conocida como Xelajú o simplemente Xela. Pero, ¿por qué le dicen Xelajú a Quetzaltenango? ¿Es un apodo? ¿Es alguna traslación de Quetzaltenango a algún idioma? Pues ese es el enigma que trataremos de resolver en este video. Hace cientos de años, antes de la llegada de los españoles a América, había un majestuoso e imponente volcán llamado Lajúj Noj, que significa 10 ideas. Con el tiempo esto se fue poblando más y más y dejaron de mencionar el Noj y quedaría simplemente Xelajúj. Acá no eran ideas ni volcanes, tampoco Xelajúj, sino Xelajúj, que significa lugar de los 10 venados. En realidad, a mí me gusta más la versión del volcán, pero también hay que tomar en cuenta que este Xelajúj se parece más a Xelajúj que este Xelajúj. Como ya sabemos de dónde proviene Xelajúj, ahora vamos a ver de dónde viene Quetzaltenango y qué relación tiene con Xelajúj. Algunos historiadores cuentan que el nombre de Quetzaltenango surgió por la muerte de Tecungumán a manos de Pedro de Alvarado. En ese momento, un Quetzal se posó en el pecho ensangrentado de nuestro héroe y así Xelajúj fue renombrado a Quetzaltenango en su honor. Existe también información que Quetzaltenango es una palabra compuesta por dos partes. Los tlaxatecas, quienes venían acompañando a los españoles, encontraron grandes cantidades de aves a las que ellos en náhuatl llamaban Quetzalis. Conforme al tiempo, el nombre se fue castellanizando hasta llegar a lo que hoy conocemos como Quetzaltenango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!